El juvenil ha consiguió tres puntos muy valiosos en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. 0-3 fue el resultado final con goles de Raúl de Tomás, Cristian Menavente y Gonzalo Melero. Sí, el equipo ha jugado muy bien, hemos salido a ganar el partido y de hecho lo hemos conseguido ya prácticamente tenemos mucho ganado ya. Somos un equipo fuerte en ese aspecto, lo trabajamos, los jugadores lo entienden, tienen capacidad, lo aplican en el campo y el resultado hasta ahora es con unos números para el grupo este insuperables. Sí, el equipo lleva un año muy bueno, muy productivo y esperamos seguir así. Hoy ha sido un buen partido por parte de todo el equipo y como te digo vamos a intentar seguir así y llegar a hacer todo lo que podamos. El equipo de Luis Miguel Ramiz sabía lo que estaba en juego por eso y como hacen siempre salieron a por el partido desde el minuto uno. Poco a poco fueron llegando las ocasiones cada vez más claras y en el minuto 24 Raúl de Tomás enganchaba este balón desde fuera del área para ajustarlo al palo y hacer el 0-1. Gran jugada de Álvaro Medrán y Raúl cuando la tiene no la suele fallar. El control del partido fue total y absoluto por parte del juvenila y el Atlético de Madrid solo llegó en algunas contras pero ahí estaba Alfonso Herrero para proteger la portería madridista de la mejor manera posible. Soberbio encuentro el del portero del Real Madrid, sobre todo en los manos a mano. Y tras esas paradas llegaba el segundo de los blancos, jugada personal de Cristian Benavente, pared y toque sutil de Raúl de Tomás, recorte que deja sentado al portero y golazo de Cristian. Jugada perfecta entre el 9 y el 10 blanco que ponían el 0-2 en el minuto 33. Con ese resultado nos íbamos al descanso y en la segunda parte del partido bajó un poco el ritmo gracias al movimiento de balón del juvenila que manejó el partido a su antojo. Alfonso Herrero seguía alejando cualquier peligro de la portería del Real Madrid y en el 69 llegaba la sentencia. Centro desde la derecha de Diego Caballo que remata al fondo de la red, Gonzalo Melero. 0-3 y partido resuelto para los de Luis Miguel Ramis. En principio del partido hemos llevado el control, con balón nos hemos manejado bien, en ningún momento hemos cedido. Si hemos tenido alguna dificultad en las transiciones, en las pérdidas de balón, bueno, lo hemos intentado solventar la media parte. La segunda parte han tenido menos ocasiones ellos. Sí, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y sabíamos que si ganamos hoy pues ya está prácticamente hecho. Y desde el inicio hemos jugado a tope. Sí, la verdad que era un partido muy importante. Sabíamos que veníamos aquí con cinco puntos de ventaja y si conseguíamos los tres puntos a falta de unos siete partidos o seis que nos quedan. Era un colchón muy importante para poder afrontar la liga de una manera diferente y más tranquilos, pero sin bajar el nivel. Solo quedan seis jornadas y ya son ocho puntos de diferencia con el segundo clasificado que es el Atlético de Madrid. Una gran ventaja que acerca un poco más al juvenil A al título de liga.